Y ponemos punto final con cerca de 100 ciclistas que participaron en uno de los descensos urbanos más extremos del mundo. Se llama el Challenge Downhill. Los deportistas recorrieron el vertiginoso camino de 1.98 millas, donde hubo rampas, gradas empinadas, escalones y hasta un puente colgante. Todo en una barriada pobre de la capital boliviana. Los organizadores dijeron que rompieron el récord mundial del descenso urbano más largo del mundo que actualmente ostenta Colombia con un recorrido de 1.49 millas. Definitivamente algo al rojo vivo.